Amigos de la Nación Club Azul, bienvenidos a una edición más, semifinal de vuelta contra los regios. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy, ya estamos aquí en el Estadio Ciudad de los Deportes, antes conocido como el Estadio Azul. Mi querido Mateo, ¿cómo estás, hijo? Gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Hoy ganamos, hoy ganamos. Señores, pues antes de alborotarnos y pensar en una posible final contra los de amarillo, vamos a enfocarnos primero contra los regios, hay que fregarlos, y ahora sí, a pensar en la final. Yo pienso que va a ser un partido reñido, pero que al final del día lo puede sacar la máquina. ¿Pronósticos? ¿Quieres dar pronósticos? Pronósticos, para el día de hoy yo le voy a 1-2-1, gol de Atuna y gol de Sepú, y bueno, ahí del Tecatito va a meter una... Mi querido Gus, ¿pronósticos para el día de hoy? Yo creo que nos vamos 1-0, que continúe la racha de Guti, ¿no? Que meta ahí Gutiérrez y nos vamos 1-0 el día de hoy. El día de hoy otra vez me reservo, me he dado cuenta que cuando me reservo, el Cruz Azul saca buenos resultados. Entonces vamos a reservarnos, y pues nada señores, comenzamos. Vamos con el buen Mesa, mi querido Mesa, un gustazo verte, fútbol gourmet. Un gusto. Mi hermano, primero, antes, todo el mundo está pensando que ya vamos contra el América, pero primero hay que ganarle a los rayados de Monterrey. Objetivamente, ¿cómo nos va a ir el día de hoy? Objetivamente creo que vamos a sufrir un poco, o sea, Monterrey es un equipo que tiene un plantel que puede revertir este marcador, pero considero que Anselmi sabe a lo que juega y que Cruz Azul va a sacar el resultado sufriendo, pero lo vamos a sacar. ¿Promósticos para el día de hoy? Yo creo que empatamos 1-1. Venga. Fútbol gourmet, vayan a seguirlo, por favor, en sus redes sociales, YouTube, todas, todas, cabrón. Sigan los cabrones, apóyenlos, apóyenlos. Señoras y señores, el Cruz Azul ha saltado a la cancha y esperemos que sea y que sigan las cábalas, y que sigan toda esa buena vibra por parte del estadio y nosotros, la afición, haremos nuestro papel y ustedes hagan su trabajo, cabrones. Venga, que este es el camino para la décima. El mosaico en la Puerta Norte se ve chulo de bonito, muy bonito efecto que hace el mosaico. Y bueno, a ganar Cruz Azul, venga. Cada día te quiero más. El himno de la Liga Muy X en el Estadio Ciudad de los Deportes. La gente está encendidísima. Si en el de Pumas había buen ambiente, en este me huele que a ver mucho mejor. Está lleno de azul todo el estadio para ver ganar a la poderosísima máquina. Y ahí va Kevin Miera a dejar su vincincita. La vamos ahí. Cruz Azul necesita de dos. Y Cruz Azul necesita mantenerse así para pasar. Y arranca esta fiesta en el Estadio Ciudad de los Deportes. Cruz Azul contra Monterrey. Dios, ilumínanos para pasar a la final y ganarla, venga. Vallejo está a la ofensiva cañón, ¿eh? Vallejo está a la ofensiva cañón. ¡Vallejo está a la ofensiva cañón! ¡Vallejo está a la ofensiva cañón! ¡Vallejo! De un trazo largo de mierda, la agarra Antuna la centra, se la pone solo a Cepu. Una llegada muy buena. Primera llegada peligrosa para la máquina, señores. Saque de manos por parte de rayados. Ya la voy a quedar. ¡Buena, Piovi! ¡Vámonos! Bien están llegando por banda derecha estos señores. Antuna y Huescas se hicieron uno mismo en esta jugada. Se combinan muy bien. Y sale una jugada muy bonita con doble tiro que al final termina y en bien esmina. En el trazo largo. ¡Ay, se me hace un pedazo! Manda un excelente trazo, Kevin Pierre. En la de fuera, en los pies, a Cepu y no la han gestionado. Quedan la torta. Son detalles que por eso a veces dudamos que Cepu pueda ser jugular. Pero bueno, esperemos que en la siguiente jugada que toque el balón mínimo sea gol o tiro a puerta porque no ha hecho nada. ¿Qué opinan de esta jugada que se acaba de sustar? Verterame tiene un mano a mano con Mier. Mier pide bien los tiempos y se queda con bola. Y no hagas fuera de lugar, jamás lo marcaron. Es una jugada válida. Arranca bien Verterame. Pero atento, atento Kevin Mier como siempre. Seguridad en el arco, señores. ¡Ay, se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Vamos a Santuna! ¡Vamos a Santuna! ¡Que la meta Piovi, señores! ¡Que la meta Piovi! ¡No, Piovi! Bueno, señores, señores, a cada este primer tiempo, de vuestro nos estamos muy agredince. Unos minutos jugamos bien, otros bien, vamos mal, otros bien, otros mal. No podemos estar subiendo y bajando el ritmo. No podemos estar así porque, insisto, estamos unas en el final. Ok, vamos ganando, tienen que meternos dos goles. Pero, al final del día, no nos podemos confiar. Tenemos que ir por más para asegurar esto y ya estar más tranquilos e irnos tranquilos al segundo tiempo. Bueno, eso es lo que yo opino. Pero, en fin, Sepúlveda, muy incompleto en sus jugadas. Antuna no hace una. Sepúlveda parece que todos los balones que le matan, se le van, se le van, se le van, se le van. No concreta ninguna jugada de los delanteros. Mejor tira Fara, mejor tira Rivero. Que ellos se atreven, ¿no? Pero, al final, muy inconcretas las jugadas. Bueno, pues ya lo dijiste todo, ¿no? Antuna no ha hecho una sola. Está muy impreciso. No sé si nervioso, pero está muy impreciso. Sepúlveda está hecho un fantasma el día de hoy. Todo también lo escupe, parece una pared. No ha podido agarrar absolutamente nada. Los dos equipos han tenido sus llegadas. Los dos equipos han tenido sus oportunidades claras. Sin embargo, ninguno de los dos ha querido anotar. Este marcador al final del día le favorece a la máquina, pero yo pienso que haciendo un gol, la máquina asegura todo. Nos vemos en la final. Señoras y señores de la Nación Cruz Azul, es de mi placer informarles que 45 minutos más lo que agrega el pinche segatón del cantante Fernando Guerrero, no separan de una final más. 45 minutos para que Monterrey haga dos goles o para que pase Cruz Azul y estemos a 180 minutos de obtener la décima. Así de sencillo, así de claro está. Señoras y señores, arrancan los últimos 45 minutos de esta semifinal de vuelta. Entre Cruz Azul y Rayados, venga máquina que así se puede con una chingada. Aguas con el centro, ya lo metieron, abusados. ¡No mames! ¡Qué perro atajadón de mierda! ¡Eso es un atajadón de mierda! ¡No mames! ¡Ole, papá! ¡Levanta tu cadera, Antuna, por el amor de Dios! ¡Mensi había salido, padrino! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué bárbaro con las imprecisiones de este equipo, eh! Están muy imprecisos y Rayados ya lleva dos que tres llegadas interesantes al área de Kevin Mier. Una la tuvo que tapar él con las manos y bueno, ya es que es obvio y es sapiente que Rayados necesita un gol para meterse en el partido de lleno. Y eso pues a nosotros no nos conviene. Quiero pensar, quiero pensar que la máquina está jugando con el reloj, pero también es jugar con fuego. Lo mejor sería clavar un gol y matar todo. Pero bueno, así se está desenvolviendo de esta manera este partido. Van aproximadamente siete minutos, señores, venga. No, nos tienen en nuestra área. Nos tienen, nos tienen. Se defiende bien, pero nos tienen. ¡Venga! 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 En el peor momento que toma Cruz Azul, se la sacó de la chistela. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, señores! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos a la final! En el momento más crítico, más oscuro, cae el gol. Señores, si no pasa nada raro, esto tiene que ser una fiesta celeste. Y nos vemos el jueves y el domingo, cabrón. Pero tranquilos que todavía falta tiempo. Y mientras ya vamos ganando unos cero, señores. ¡Venga! Estaba la banda bien apagada, me incluyo. Pero el gol hace que el azul resucite de entre las cenizas, señores. Y esto ya se prendió. Y es un puto hervidero, señores. Gol de Rayado, señores. En una muy buena jugada. Empatan enseguida. Siguen necesitando dos goles. Pero ya vieron que no debemos de aflojar, güey. No debemos... No debemos de caer en confianza, así que abusados. Un buen gol de Rayados. Un buen gol de Rayados. Y pues nada, señores. Se viene un cambio. Va a salir a la tona y se viene Gutiérrez. Lo que acaba de cagar Rayados, cabrón. Era el segundo gol. Era el segundo gol, señores. Era el segundo de Rayados. ¡Qué bárbaro! ¡No mames bien! Gol de Rayados, señores. Gol de Rayados otra vez. Y falta un mundo de partidos, señores. Falta un mundo de partidos, señores. ¡Vamos a alentar, cabrones! ¡Venga! Me parece ser que el mayor error de Cruz Azul es tirarse atrás después del primer gol. No supieron mantener la ventaja que ya se tenía. Ahí se vienen otra vez Rayados. No mames. Aguas. ¡Puta madre! ¡Sácala! Ya no tenemos posición del balón. Monterrey es dueño y llamo de la bola. Y pues nos está acuchillando con tantos centros que está metiendo por la banda derecha. ¡No mames, no mames, no mames! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Ay, no mames, güey! El cantante seguramente va a agregar medio tiempo más. Me parece ser que... ¡Híjole! No sé ni qué decir, cabrón. Vienen todos los recuerdos, todos los malos recuerdos a este partido La mítica parece borrarse, las esperanzas también, pero hay que esperar, hay que esperar Falta mucho partido, Cruz Azul puede meter uno, Monterrey puede sacarnos también Entonces vamos a ver qué pasa señores A uno, a un gol de estar eliminados Vamos a ver qué pasa ¿Qué opinan? ¿Se nos viene la noche? No, no se nos viene, pero... Ay, quedan con Monterrey Ay, no mames cabrón, con el pinche Rosario en la mano Con el pinche Rosario en la cruz y todo lo que sea cabrón, no mames Es que nos han dado dos pases seguidos, dos pases, nos tienen ahí ahogados en nuestra propia área No podemos tener la posesión y eso nos salvaría un poquito porque tienes el balón en tus manos Y no te pueden hacer daño de esa manera cabrón Pero ni siquiera podemos tener dos segundos el balón o dar dos pases seguidos porque la perdemos enseguida cabrón No mames, ya que se acabe esta madre wey Se agregaron seis minutos señores, seis minutos, no mames Es un pinche mundo cabrón, no mames Venga cabrón, venga Venga cabrón Venga a Carvalo Cruz Azul gele, dale, dale, Cruz Azur Dale, 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 Cruz Azur dale, dale, Cruz Azur venga Venga La última, la última de rayados ¡Bien cabrón! ¡Ahí quédate güey! ¡Ahí quédate! ¡Buena cabrón! ¡Se acabó! ¡Se acabó señores! ¡Merga carajo! ¡Merga carajo! ¡Vamos! 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 Quisieras andar conmigo Oh, 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 en la vez Si quisieras andar conmigo Oh, 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 en la vez Si quisieras andar conmigo Señores, en la acción Cruz Azul La máquina va a estar en otra final Contra la América En la misma fecha En el mismo estadio Esperemos Que por fin nos podremos evitar este fantasma Que es el más grande de todos, cabrón Hoy se sufre Pero se logra el objetivo Gracias al marcador Globada Que se quedó más arriba Se logra el objetivo, señores Se supo sufrir Con los tallados Y se fue mejor de Cruz Azul Pero señores, venga Quisieras andar conmigo Oh, 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 en la vez Quisieras andar conmigo Oh, 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 oh Señoras y señores, no cabe duda Que el fútbol te da revanchas Monterrey también nos debe a una Nuestra luna final en este estadio De una similar manera Pero la cita con la historia La tenemos el 26 de abril de 2024 Mateo, tus últimas impresiones Vamos con ustedes, América Vamos a ganar Un partido cardíaco Si no se sufre, no es Cruz Azul Esta es nuestra vida Y vamos por las huilas Señoras y señores Atención a los águilas No les tenemos miedo Nos deben varias Nos deben la de 7-0 La de 2013 La de 2018 Venimos a cobrarles con intereses, cabrón Esta final es nuestra Nos vemos Suscríbanse Venga cabrón Vamos a la final contra América Elijo creer Y vamos a ganar Venga señores Se lo merecen ¡Gracias!